¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, vamos a ver qué pasará con la historia de Kants. Ya estábamos en la misión de los diferentes alienígenas Tanakas. Mirá, para empezar, lo que es esta portada. Es hermosísima, claro que sí. Y veamos. Estamos en la misión ya de los alienígenas Tanakas. Los alienígenas en forma de pájaro. En forma de palito Ortega, sí. Todos estaban metidos en una sola casucha donde lo obligaron al pobre de Kurono a meterse y acabar con ellos. Pero Kurono tenía un arma escondida con la cual iba a poder dispararle al rey de los pájaros. Al jefe de todos estos Tanakas. En un principio, le hablaban lo más tranquilamente hasta que uno de estos polluelos que tienen encima le mordió el cuello. Empezó a llorar de dolor y eso llamó la atención de los demás y los hizo enfurecerse. Tanaka y el megapájaro van a querer atacar al pobre Kuronito. Que mira, Kuronito quiere atacarlo con de todo. Mientras que los demás siguen buscando a los otros dos alienígenas Tanakas que se habían perdido y que estaban atacando a la pobre anciana con su pequeño nieto. Pero ya es demasiado tarde. Por más de que aniquilaron a estos dos alienígenas, ellos dos murieron. Y esto hace que Kato llore, hace que Kishimoto llore y hace que el otro tipo modelo se ría un poquito. Pero bueno, mientras tanto Kurono tiene que versela con este mega mafioso pajarraco. El pajarraco lo puede arrancar, lo puede derribar. Es enorme, es musculoso, es poderoso. Pero Kurono, con miedo y todo, no quiere morir. No quiere morir y está totalmente decidido a salir de esta situación. Disparando los pisos, disparando el techo, disparando todos lados y saliendo a correr. Es así como cae, cae desplomado mientras se va desplomando de a poquito toda la casa. Y así como caen, los demás se quedan parados como, eh, ¿qué pasó acá? ¿Qué carajo está pasando? Dicen, no, los otros dos gamberros. Pero cada uno empieza a ser, bueno, aplastado porque se vino abajo todo. Se vino abajo todo y solamente Kurono corriendo pudo salvarse. Acá sale corriendo por los pelos de este derrumbe de una casa duplex. Una casa duplex japonesa, bien completita. Ven, en su cara dice Kurono a estos dos gamberros que lo obligaron ahí a punta de pistola a meterse. Pero se reencuentra con el resto de los gansers, con el resto de la pandilla. Sin embargo, el jefe todavía sigue con vida. Agarra de uno de estos gamberros y lo hace bizcochuelo, sí, le tira ahí la galletita al piso. Y sale rodando su galleta. Pero bueno, ¿qué pasará? Cae de nuevo para enfrentársele al chabonardo, al modelo. Tranca palanca ahí enfrente. Lo mira cara a cara porque el modelo es el más alto y el más facha. El pibe billone, claro que sí. Pero lo daletea con de todo. Tratan de dispararle, no pueden. Lo agarra a Kurono en el aire. No, Kurono ahora está en las alturas. Y me encanta cómo mantienen acá, todos, me encanta cómo mantienen acá todas las onomatopeyas de sonido. En japonés, bien completito. Al igual que en estas mini portadas de cada uno de los capítulos también aparecen los kanjis japoneses. No, Kei, grita nuestro Kato. Mientras que Kei está en las alturas, a punto de ser mordido, a punto de ser bizcochuelado. Lo van a partir en dos como si fuese una Oreo. Pero no, él se va a agarrar del frenillo que tiene este pajarraco para poder detenerlo. Al igual que un parripollo, lo corta en diferentes partes con su pistola y logra caer sano y salvo. Pero al caer se da cuenta de que Kishimoto está preocupada por Kato. Está apretándole a Kato en vez de estar con él. Y los que sobrevivieron fueron poquitos. Y empieza el puntaje de Gans, claro que sí. El perro sacó 0 puntos. La tetona sacó 10 puntos. Kato-chan sacó 5 puntitos por acabar con uno solo. Y acá Kato se da cuenta de que tienen que matarlos y no tienen que abrazarlos. Zadako, la que estuvo escondida detrás del... Este chiste es muy homofóbico. Pero bueno, detrás del que no es homofóbico. Y el chico que no es homofóbico. El chico BL. Y todos se le alejan. Recuerden que esto pasó muchos años atrás, no lo cancelen. Todos se le alejan y él dice... Eh, yo no soy un BL boy. Eh, no se alejen, eh. Vos también te vas a alejar, Kato. Y está el freak andante. O sea, el gamberro número uno. 0 puntos por estar molestando al esclavo. Eh, y el esclavo. O sea, nuestro. Nuestro pequeño Kurono. Se sacó 38 puntos. Sí. Entonces ahí se largan. ¿Y qué pasa? Kishimoto le pregunta a Kato si vive solo. Cosa de mandársele a su casa y dejar mal parado a nuestro Kurono. Esto hace que Kurono en el siguiente capítulo se sienta totalmente... Totalmente enojado. Se acuesta en su cama mientras que la otra ya está acostada en el piso. Y se le reniega. Dice... Dejá hablar tanto de Kato, eh. Kato esto, Kato lo otro. Pero yo soy el que te doy de comer y te dejo de ir acá, eh. Ni siquiera me dejas tocarte una teta. Y esto hace que Kishimoto se largue tranquilamente y no la vuelva a ver más. Y acá el chabón la extraña tanto. Extraña estar con ella. Ve a otras pibas del colegio y dice... Uh, ojalá esta piba me diera bola. Pero esta piba le da bola a otros pibardos más grandes, eh. Le gustan los pibes más grandes. Y entonces él se siente mal. Porque en el colegio tampoco es bueno jugando deportes. No tiene nada que hacer. Entonces quiere volver a la habitación. Ya está emocionado por volver a la habitación de Gans. Y en el capítulo, el nuevo traje del emperador, eh. Vemos como el Yakuza le está dando el delicioso a la madre luchora. Y como empieza a utilizar el arma fuera de la ciudad. Primero ataca a un gato. Después ataca a un jefe mafioso que le debía plata. Lo hace explotar y lo transforma en este meme. Este meme de cuánto cabrón de hace miles de años. Claro que sí. Pero luego se la quiere dar contra los que lo mataron. Contra la pandilla que lo atacó por la espalda e hizo que fuese a Gans. Y cuando los empieza a apuntar a disparar. Le suena la musiquita de la cabeza. La alarma de su bomba hace que termine explotando. Por lo visto está prohibido que utilicen las armas fuera de las misiones. Es así que nuestro gamberro muere. Después tenemos acá un personaje de Gans. Que lo ponen acá en la siguiente portada. Nuevos participantes. Y no. ¿Qué pasa acá? ¿No? ¿Por qué? ¿No? Acá bueno. Acá vemos entonces cómo es que. ¿Cómo es que Kurono se está para Herli por la mañana? Pensando en Kishimoto. Le huele la cama. Le huele la toalla. ¿No? ¿Qué chabón? No, no, no. No me la puedo olvidar. Por otro lado Kato está ahí con su hermanito. Vive en la casa de sus tíos. Que lo tratan mal por tomar un té. O sea, re desquiciados esos tíos. Y entonces Kato lo lleva a su nuevo departamentito. Un departamento chiquitito alquilado en un barrio así humilde. Pero bueno. Van a vivir juntos a partir de la próxima semana. Sin que sean maltratados. Pero tiene miedo. No quiere que lo abandone. Quiere ir a estudiar con él. Dice el hermanito. Mientras que Kato dice no. Vos tenés que estudiar. No trabajar. Y sin embargo. Le suena la musiquita en la cabeza. Y saben que van a volver. A otra nueva misión de Gans. Sí. En la nueva misión vamos a ver que hay nuevas personas. Y entre esos hay un budista. Un político budista. Así de los de la televisión. Los de no. No sufra más. Mientras que aparecen otros sujetos. Que ninguno le cree a Kato. Ni a los demás. De que ya estuvieron en la habitación. Por otro lado Kishimoto estaba ahí durmiendo. Parece que en la calle no se sabe dónde estaba. Dónde se fue a refugiar. Desde que se separó del Kuro no. Y cómo consiguió comida. Glock, glock, glock. Claro que no se sabe nada de la pobrecita de Kishimoto. Pero Kishimoto igualmente quiere estar con Kato. Y Kato en este momento está pensando en que todos se salven. Así que le dice la verdad a los demás. Pero nadie le cree. Y acá es donde aparece nuestra querida Lara Croft. Sí. El autor cumple acá una fantasía tremendísima. Porque en este capítulo. Todos se la van a dar de. Eh, ¿este es el cielo? No, no es el cielo. Lo que dice Kato es una mentira. No le den bola. Los está engañando. Y por otro lado. Acá el pobrecito de Kuro no está llorando. Porque Kishimoto no le dio bola. Y de una le dijo a Kato. Che, yo estuve en su casa estos días. Pero no tuvimos nada. No somos nada, eh. Entonces acá. Lara Croft va a preguntarle. Eh, ¿sos un otaku? Eh, ¿cómo que un otaku? No soy un otaku. O sea, no tengo problemas con los otakus, eh. No, no, para nada. ¿Y por qué te vestís así? La verdad. Entonces acá en medio de todo esto. Mientras que Kato trata de convencerlos a los demás. De que se pongan los trajes para salvarlos. Y de que están en una cacería. Y no en el cielo. Kuro no. Le está chamullando a esta. A esta pibarda. La pibarda le dice. Che, me pareció muy tierna tu cara, eh. Mientras llorabas. Y así vamos al capítulo del sex. El capítulo del sex. ¿Dónde? Le dice. ¿Puedo hacer algo para ayudarte? Yo te puedo escuchar. Le dice sex. Lo que quiero es sex. Acá vemos el sex original. Claro que sí. Queda en Shinidenji. Lo tenemos a Kuro no. Y entonces la piba le dice. ¿Estás loco? ¿Cómo me vas a pedir eso? Pero bueno. Dale un rapidín. Y entonces mientras ven la misión. Que tienen que atacar a estos dos alienígenas gigantescos. De un templo. Kuro no tiene su primera vez. Le está por sacudir la nutria. Pero el chabón le dice. No, no, no. Mejor no. Bueno. La normalita. Y se la apoya ahí en el frente. Acá hay un friki de las armas. Recuerden que en Japón hay otakus de todos tipos. Hay otakus del anime. Otakus del fanservice. Otakus de las idols. Y está el otakus de las armas militares. Que se viste como militar. Y que compra muchas réplicas. Recuerden que en Estados Unidos. Podés comprar armas en el kiosco con caramelos. Pero en Japón no la tienen tan fácil. No es tan legal como parece. Entonces acá le dicen. El budista le dice. No, idiotas. No se dejen engañar. Esto es una tentación. Y mirá acá le están haciendo la tentación. Kuro no va. Ah, Lara Croft. Pero ah, le hace la tentación. Y Kishimoto los ve. Y están los dos ahí. Ah, sí. Apechugados mal. Y Kishimoto le dice. Ah, no, no. Kuro no. Y se va. Pero empieza la misión. Esto lo vamos a tener que blurrear con de todo. Y cuando ven a la bola gans. Hay un escéptico que dice. Que cree en la ciencia ficción. Y dice. No. Nosotros fuimos teletransportados de cierta forma. Como si esto fuese un escáner de partículas atómicas. Creo más en lo que dice Kato. Que en lo que dice el religioso. Mejor me pongo el traje. Y empiezan a ser teletransportados todos. Y los que no le dan bola. Al final Kato lo terminan levantando por él. El aire para decirles. Pibes. Si se ponen este traje van a poder sobrevivir. Le voy a dar poderes. Poderes inimaginables. Agarren el traje. Y entonces saca un karateka. O un yudoka mejor dicho. Por la postura que tiene. Le da una patada. Para probar la fuerza que tiene. Y una vez que son teletransportados. Aparecen en este templo. En medio de la noche. Mientras que el budista se sigue acá. Diciéndoles. Ah herejes. Van a ir al infierno. Pero son todos teletransportados al mismo templo. Vamos a ver entonces. Que los alienígenas. Que están parados enfrente de ellos. Son los que aparecían. Aparecían en la bola Gans. Pero no se mueven. Mientras tanto uno. Que ya se quería escapar. Caminando. Uf. Le explotó la bomba a la cabeza. Y eso hizo que todos los demás. Se concentraran en medio del templo. Mirá lo que son estas imágenes. Que esta imagen. Me acuerdo. Presentemente. Que aparecían en una de las tarjetas de Camelot. En la vieja Camelot. De la avenida Río de Abia. Claro que sí. Va la avenida Corrientes. Que Río de Abia. Pero bueno. La misión continúa entonces. Van a querer ver si. Tiene esqueletos. Si es un extraterrestre de verdad. Y cuando piensan. Tardaron mucho. En atacarlo. Pumba. Se despierta el otro. Y empieza la masacre. Y porque son gigantes. Porque son poderosos. Y porque están llenos de kanjis. Claro que sí. Intentan correr. Intentan huir. Le disparan. Pero no les afectan. Y acá. Otra de las imágenes cariñosas. Que nos vemos de Gans. En cada uno de los capítulos. Mientras escapan. Todos están cagados de miedo. Todos. Incluso acá. Vemos que el monje. Se termina lastimando la pata. Tiene un esguince. No puede moverse. Y empieza a rezar. Para salvarse. Pero por un lado. Vemos que sus rezos no funcionan. Por un lado. Vemos que todos lloran. Todos se escultan. Y es así. Que termina siendo aplastadito. Podre monje. Pero bueno. El combate continúa. Y esto es feroz. Por eso. Mira. Se toman varias páginas. En ver como destrozan todo. Como es increíble. La capacidad que tiene. Para. Para bueno. Para hacerlos. Para minimizarlos. A ellos. Y es así. Que Kuro no salta a la acción. Kuro no salta. Para demostrarles que sí. Que estos gigantes. Pueden ser derrotados. Que estos gigantes. Tienen debilidades. Sale corriendo. Le apunta varias veces. Al mismo pie. Y Fuan 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 lo termina destrozando. Esto hace que termine colapsando. Este gigantón. Y Kuro no dispara en todos. En todos los puntos débiles que tiene. Hasta explotarle la cabeza. Cuando le explota la cabeza. Acá vemos que Kato. Directamente lo transfigura. Como Nishi. Como el pibe que murió. En el capítulo anterior. Pero. Ah mira. Mira si esta no es Reika. Mira si esta no es Reika. La de esta portada número 66. O es muy parecida. Pero bueno. Su fin. Ahora es aniquilar. A los dos alienígenas. No solamente al primero. Ya vimos que. Se volvió mucho más despiadado. Ya no piensa nada. Solo quiere acción. 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 Y esto hace que los otros dos pibardos. Que no creían en él. Se digan. Si. Nosotros también podemos. Vamos. Que capo que sos. Y todos quieren ir a atacarlos. Pero. Acá les hace una técnica de viento. Levanta el viento directamente. Pero. Kuro no se agarra con su brazo del piso. Mira como se aferra con de todo. Para poder derribarlo. Para poder destruirlo. Pero alguien. No es Kuro no el que lo ataca. Es alguien a lo lejos. Estuvo disparándole en la cabeza. Y dándole en el blanco. Uno de los que era fanáticos de las armas militares. Y acá le vemos a otra Ganser ahí. Sonriente. Y por lo visto. Esta arma Ganser funciona como si fuese un rifle a distancia. Y es así como el fanático de las armas. Los demás. El pibe BL. Todos están felices con Kuro no. Diciendo. No. Que capo que sos. Increíble. Y cuando uno se queja. Al escéptico. Dice. Como es que. Si. Como es que le aplauden. Si es por el traje. El gordo friki de las armas. Le dice. Pero si vos tenés el traje. Papá. Vos tampoco hiciste nada con él. No es el traje. Es quien lo porta. Le dice. Una cosa así como Iron Man. Se lo decía Spider-Man en Homecoming. Bueno. Algo así. Pero. De la nada caen más alienígenas chiquititos. Que parecen todos duros. Mirá como caen del templo así silenciosamente. Te da un cagazo. Porque si va. Son. Son alienígenas. Pero son como si fuesen estatuas de metal. De metal puro. De bronze. Entonces. Empieza el combate. Y del medio del templo. Te cae un Buda gigantesco. No. No. De que tamaño. Me acuerdo cuando lo veíamos en Animax. Esto era buenísimo. Del tamaño de tres casas. Uah. Ahí volvemos. Del tamaño de tres casas. Y Kuruno quiere ir y bajarlo. Pero sus ataques son chiquititos. Y Kuruno se da cuenta. Esto no le hace nada. Esto necesita más fuerza de disparo. Y es así como. Termina siendo. Va puleado por el gigantón. Acá un sujeto normal. Va al templo y dice. No. Está todo destrozado. No puede verlos a ellos. No puede ver la batalla. Y acá vemos una chi. Uuuh. Acá vemos una moe disfrazada de Gans. Con el traje Gans. Y Kato quiere salvarle la vida a ese tipejo. Pero a Kuruno no le importa nada. Entonces continúan los combates. Están todos en peligro. Con estos minis. Con estos minis. Minis. Estatuas. Y el de los rifles se los va cargando uno por uno. Pero. Kato tiene que salvar a este. Inocente de ser aplastado. Y bueno. Al final de este tomo. Vemos que está la tercera parte de la entrevista que hicieron. A nuestro. A nuestro Oku Hiroya. Muy copado. Donde nos muestra acá la lapicera que utilizaba. Para poder. Hacer los diseños de los personajes. Donde nos habla de la calidad. Que tiene que meterle a sus diseños. Que no le gustan los dibujos caricaturescos. A la hora de hacer manga. Y como interfirió también. Que haya puesto el 3D. En su serie. Bastante copado. Y el esfuerzo que le metía a cada uno de los capítulos. Que hacía que. Bueno. Tardara mucho a veces en editarlo. Pero que siempre lo pudiese entregar a tiempo a su editor. Somos R. Recién. Esperamos que esto te haya informado. Entretenido. Hecho. Pasar el rato. Y bueno. Por Dios. Ya vimos como terminó la misión de los pájaros. Ya vimos como empieza la misión de los budistas. De los diferentes. De las diferentes estatuas religiosas. Y nos vemos ahora en la próxima ocasión. Ya con el final de este arco. De este nuevo arco. Con estos nuevos personajes. ¿Kuruno va a ser una agrupación más grande? No lo sabemos. ¿Lo veremos? ¿O lo reviviremos? Una vez más. Acá. Siempre derechito al vicio. NRS Cine. Siempre.